Esto es La Opinión Hoy. Harris alcanza hoy el 60%, dejando atrás al expresidente Donald Trump, quien suma un 29%. También en estados clave, la vicepresidenta Harris recibe un mayor respaldo según los resultados compartidos en primicia a este diario. Estos resultados muestran un gran avance en el apoyo a la candidatura demócrata desde abril. De 47% para el presidente Joe Biden a 60% que dice que votarán por la vicepresidenta Kamala Harris. Durante el mismo periodo, el apoyo al expresidente Donald Trump cayó 5 puntos porcentuales. También Robert F. Kennedy Jr. pierde respaldo al pasar de 12% de intención de voto a un 5%. Voto Latino destaca que la presidenta también logra un mejor posicionamiento entre latinos en casi todos los estados clave. Esta encuesta fue realizada entre el 7 y el 15 de agosto, a pocos días de la Convención Nacional Demócrata, y se realizó en Arizona, Nevada, Pensilvania, Minnesota y Wisconsin. Los votantes jóvenes son de los grupos más atraídos por Kamala Harris, aunque el presidente Biden también tenía un nivel superior al de Trump. Pero los datos muestran un avance importante para la demócrata. En abril, el 40% de los votantes entre 18 y 29 años apoyaba a Biden, contra un 32% a Trump y un 18% a Kennedy. El nuevo sondeo arroja un 61% de respaldo a Harris, un 25% a Trump y un 9% a Kennedy. Las mujeres sin universidad también aumentaron considerablemente para los demócratas, ya que pasó del 46% a un 63% ya con Harris. Las universitarias registraron un incremento menor, pero significativo, del 58% al 67%. El 49% de los votantes latinos opinan que Harris es fuerte, muy lejos del 5% de la misma postura sobre Donald Trump. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto es La Opinión Hoy. Es momento de platicar con Clary Castro sobre los espectáculos y parte de ello es que a algunas personas les gusta hacer crecer mucho su familia, Clary. Una de ellas, ¿quién podría ser? Pues nada más y nada menos que Anuel AA, también conocido por haber sido novio de Karol G. Mira, lo digo porque de la que se salvó Karol G, o sea, le deseamos lo mejor a Anuel y felicidades por lo que está pasando. Pero honestamente siento que es una fichita, pero va, vamos a la información. Anuel va a ser papá como por casi que cuarta vez, porque vamos a hacer un recuento. Él ya tiene un hijo mayor que se llama Pablo, que tiene 11 añitos y nació por la relación que tuvo con Astrid, Astrid Cuevas. Y también es papá de dos niñas. Una es Yanela, que la tuvo con la modelo colombiana Melisa. Y Cataleya o Catleya, que es la hija que tiene con Yailin, la más viral. Y ahora, ahora recientemente se hizo la develación del género y resulta que Laura Isavedra, la actual novia de Anuel, está embarazada y también de una niña. Así que tiene tres niñas y un varoncito, si hacemos bien el recuento. Son cuatro hijos en total los que llevan y todos hijos de diferente madre. Pues felicidades a la nueva familia. Clary, ahora me gustaría que hablemos de una serie, la segunda temporada de una serie muy controvertida que está en Amazon y que, bueno, tú tienes todos los detalles. El Señor de los Anillos, cuéntanos. Sí, Prime Video, El Señor de los Anillos. Los Anillos del Poder o The Lord of the Rings, The Rings of Power. Se va a estrenar la segunda temporada el 29 de agosto y no, hombre. Miren, yo ya hablé con dos de los protagonistas que literalmente yo les digo en la entrevista que por lo menos a uno de sus personajes, yo casi que estuve en cadena de oración en toda la primera temporada para que no me mataran al personaje de verdad. Y en esta segunda, viendo el tráiler, literal, literal, siento lo mismo. Estoy así como, por favor, no puede ser. Y lo único que les puedo decir es que yo entiendo que a muchas personas la primera temporada les pareció muy lenta. Yo lo agradecí porque siento que era necesario que nos situaran y nos fueran contando en el contexto en el que nos encontrábamos, nos fueran presentando personajes y los espacios en los que iban a ir desarrollándose las historias hasta el encuentro de todos. Entonces, por ese sentido, yo sí lo agradecí. Hay gente que quería un poquito más de acción. Sin embargo, la crítica la aplaudió. Yo me uno a esa crítica. Pero esta segunda temporada no viene tan despacito. Viene con todo. Vamos a ver peleas. Vamos a ver el despertar de personajes así ya claro como Sauron. O sea, yo estoy emocionadísima por verla y no, en serio, no se la pueden perder por Prime Video. Porque además, el día del estreno, Prime Video nos da la oportunidad no de ver un episodio. No vamos a ver dos episodios. Vamos a ver tres. O sea, ya eso es para que te enganches, ¿me entiendes? Para que agarres tus palomitas, te sientes cuando se liberen los episodios y digas, ok, este es el día en el que tres horas de mi vida probablemente las dedicaré a Prime Video. Y que te engancha, te engancha la historia que en esta ocasión, al parecer, va a poner ahí en juego los valores de la amistad y varios ahí detallitos que no podemos dar, pero que está increíble esta nueva temporada en serie del Señor de los Anillos. Así es. Y bueno, para todos los que también están pendientes de los temas que aquí hablamos, pues contarles que en efecto Mariana se fue de la Casa de los Famosos México y que hay que estar pendiente de las galas porque vaya que creo que estaremos viendo cambios en su opinión, así como los vimos en Shanique. Porque salió diciendo que iba a estar defendiendo a tierra y no sé cuántas cosas más. Y yo no sé cuál vaya a ser su postura después de ver el rechazo colectivo que hay a su alrededor. Me encantó que en menos de un minuto diste con el clavo de todo lo que va a pasar esta semana en la Casa de los Famosos dentro y fuera, Clary. Se va a poner fuerte, fuerte. Muchísimas gracias, Clary, y nos vemos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Hasta luego. Y para cerrar esta emisión de La Opinión, hoy les traigo noticias inspiradoras, como siempre, aunque no tanto para la televisora TNT, quien perdió los derechos de transmisión de la National Basketball Association luego de 11 años. Esto en una de las mayores reestructuraciones en la historia de las transmisiones deportivas de los Estados Unidos. Pero si bien es cierto que perdieron uno de sus productos más importantes para transmitir, no perdieron a su presentador principal, quien rechazó un total de 100 millones de dólares en ofertas de otras cadenas para que todo el equipo que lo apoya en su programa pudiera mantener su trabajo durante su último año juntos. El ex basquetbolista Charles Barkley, conductor estrella del programa NBA Inside, reveló en el podcast Dan Levatore Show, que mientras TNT entra en el último año de su contrato para transmitir la NBA, él pudiendo terminar su relación con la cadena y firmar con alguna de las otras incluidas en el nuevo contrato, ha decidido hacer algo mucho más humano. Barkley, una de las más grandes estrellas del periodismo deportivo en la actualidad y una absoluta leyenda de la NBA, cumplirá 25 años en la compañía TNT y decidió permanecer a bordo hasta la temporada 2025-2026 para asegurarse de que su equipo mantuviera el trabajo y su sustento. Según la revista People, una salida de Barclay hubiera sido devastadora para la cadena de televisión. Así que pulgar arriba para Sir Charles Barkley, una leyenda dentro y fuera de las canchas. Eso fue todo por hoy, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue La Opinión Hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión Presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández Edición de video, Ana Karen Alvarado Rafael Cores es el productor ejecutivo ¡Gracias! 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 Gracias.